Yo, noventa y siete siete, la número uno en éxitos, ya tú sabes, el Turri Macías conectando. Prende, prende, prende la radio, noventa y siete siete, lo mejor rato. Prende, prende, prende la radio, ya el Turri Macías está conectando. Ey, Anthony, prende la radio de seis a diez, con el Turri Macías. Prende, prende, prende la radio, noventa y siete siete, lo mejor rato. Prende, prende, prende la radio, ya el Turri Macías está conectando. Métele, que métele con flow, flow, métele, métele a noventa y siete siete. Métele, que métele con flow, flow, métele, métele a noventa y siete siete. Con Arturo Macías, sintoniza todos los días, noventa y siete siete, la radio más prendida, te pone al día. De lo que tú querías, con acceso total, sí que es pura alegría. Yo sabía, cómo no, ey, esa radio también buena, pero ellos dan regalos también, claro. Noventa y siete siete, tiene todo el son, llenando de música va a toda la nación. Ya sea en automóvil o en helicóptero, siempre nos brinda más diversión. Con regalos, pa' mi gente, de seis a diez, la hora caliente. Sintonizanos diariamente, pa' que tu día sea diferente. Métele, que métele con flow, flow, métele, métele a noventa y siete siete. Métele, que métele con flow, flow, métele, métele a noventa y siete siete. Con flow, prende, prende, prende la radio, noventa y siete siete. Lo mejor radio, prende, prende, prende la radio. Y Arturo Macías, sintoniza todos los días. Underground Studio, Big Clan, Anthony Dino, Fat DJ Cachorro. Con la mejor radio, noventa y siete siete. Y Arturo Macías. Y Arturo Macías. Y Arturo Macías.